Si no conoces el amor, no conoces a Dios, porque Dios es amor Ellos dicen que el tiempo es más largo que la vida Mientras creamos en la verdad, siempre habrá una esperanza Sé que tendremos éxito, dando lo que otros necesitan Estemos unidos y eliminemos la avaricia Vamos a propagar el amor Vamos a propagar el amor Muéstrale al otro una sonrisa El amor puede salvar a la humanidad Yo sé que vamos a propagar el amor Vamos a propagar el amor Acciones realmente hablan más que palabras Deja que tu amor vaya, deja que huele como un pájaro ¿Cómo puedo saber lo que sientes por mí? Cuando tus sentimientos los mantienes secretamente Vamos a propagar el amor 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 Muéstrale a alguien una sonrisa El amor puede salvar a la humanidad Y yo sé que vamos a propagar el amor Vamos a propagar el amor No hay nada cuando lo guardas todo para ti mismo Si no que debes compartirlo con alguien más Dalo de tu corazón No entres en aflicción El momento va a llegar En que necesites a alguien a quien amar Vamos a propagar el amor Yalo, yalo Vamos a propagar el amor Vamos a propagar el amor Yalo, yalo Vamos a propagar el amor Muéstrale al otro una sonrisa Yalo, yalo El amor puede salvar a la humanidad Entera, yalo, yalo Vamos a propagar el amor Yalo, yalo Vamos a propagar el amor Muéstrale al otro una sonrisa Muéstrale al otro una sonrisa Yalo, yalo Yalo, yalo Yalo, yalo Yalo, yalo